El Axie Infinity que fue un boom, que todo el mundo conoció, ha vuelto. Cryptogamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y como les dije al inicio, Axie Infinity, el que todo el mundo conoció, que fue un boom en el 2021, ha vuelto. Pero no es porque lo hayan apagado, porque en verdad siempre estuvo activo, muchas personas estuvieron jugando el juego, sino porque ahorita le hicieron unas nuevas actualizaciones que esto no lo habían hecho desde que salió Axie Infinity Origins y acaban de sacar un nuevo modo de juego y también van a lanzar un torneo dentro del ecosistema de Axie Classic y en donde el premio va a ser un Axie místico. Para el que no sepa, estos Axie místicos están alrededor de los 7 mil dólares. Entonces, este sería como el anuncio que hizo Axie Infinity, donde dice I'm back, reclamando que Axie Infinity Classic ha vuelto y aquí es donde muestran un poco o explican cuáles son los cambios que vienen. Primero, que ahora vamos a lograr o vamos a obtener AXP dentro de este ecosistema, dentro de este nuevo juego. Antes no se podía, nada más se podía obtener dentro de Axie Infinity Origins. Si no sabes qué es el XP, prácticamente es una forma en la que nuestros Axies pueden obtener experiencia para después subirlos de nivel y después aumentarlo las partes. Todavía no está implementado el tema de Updury de partes, pero esto es algo que se va a implementar este año. Ya estamos a poco de diciembre, seguramente en diciembre se va a poder implementar y todos los Axies que estén subidos de nivel, nosotros vamos a poder aumentarle una de sus partes. Entonces esto está súper bueno porque no nada más ahora con Origins vamos a poder ganar esta experiencia para los Axies, sino también dentro de Axie Infinity Classic, que esto es algo que quiere Axie Infinity en todos sus juegos. Que cualquier persona que capaz le guste más Axie Infinity Classic que Origins, o le guste el Lunacia Cup, que es el tema de, que es como el Mario Kart, pero de Axie Infinity, que en cada uno de estos juegos, de esta experiencia, nosotros podemos empezar a ganar experiencias de Axies para después empezar a subir el nivel de las diferentes partes. Si en tu caso quieres empezar a jugar Axie Infinity Classic, puedes entrar desde la computadora al Maybe Hub, te vas a la sección de Library y aquí está la sección de Axie Classic. En Home, aquí puedes elegir el juego, están las diferentes experiencias de Axie Infinity. Si lo quieres jugar desde la computadora, desde el teléfono, perdón, tienes que entrar al Discord oficial de Axie Infinity. Ahora sí, cargo, si le damos clic acá, obviamente nos va a redirigir a esta sección de acá, donde yo le estuve leyendo el post donde sale la salida de Axie Classic. Aquí nosotros podemos descargar la APK, si es que en el caso de que queremos jugar con el Android, y en el caso de la PC, como les dije, puede ser en el Maybe Hub o le pueden dar directamente desde acá. Esta parte sería el nuevo modo de juego, que ya se lo voy a estar mostrando. Vamos a jugar unas partidas para que puedan ver cómo se juega. La verdad es que está bastante bueno, me llamó bastante la atención. Es muy parecido al Axie Draft que habló en EFETERO, y me recuerda bastante al tema de las 12 partidas y todo esto a Clash Royale, cuando quieres jugar una batalla que al final tienes, puedes o morir 3 veces y perdiste, o puedes ganar las 12 victorias y al final obtienes recompensas. Hoy en día, por el lanzamiento de esto, están dando recompensas en XS a todas las personas que completen los 12 puntos, las 12 victorias sin morir 3 veces. No estoy claro cuántas, pero cuánto están repartiendo, pero sé que hay un dinero destinado, por acá abajo sale como, hay como 1700 AXS destinado. Creo que lo que van a hacer es, por ejemplo, en los primeros días, van a estar dando un AXS para todas las personas que completen las 12 victorias, y cada día que pase, bueno, estas recompensas van a ir ganando. Prácticamente todas las personas, por ejemplo, tú hoy ganaste el Axie Draft, que en este caso se llama Curse Coliseum, si ganaste el Curse Coliseum te van a dar un AXS. Si mañana pruebas, te pueden dar 0.75 AXS y así poco a poco, te van a ir dando AXS hasta que se gaste estos 1700 AXS que van a repartir. Tengo que revisar bien el monto, pero lo había leído por acá, creo que eran como 1800 AXS, 875 AXS en premio. Aquí muestra un poco que nosotros vamos a poder ganar AXP, que es extra experiencia para subir de nivel nuestros Axies. Si en el PVP tenemos un limit de 2400 AXP por día por cada Axie, eso es lo que podemos ganar. Si estás por encima de 800 MMR, que es por encima de las 1800 copas, prácticamente vas a estar ganando estos 50 AXP si estás por debajo o no. Y en el Axie Coliseum, en el Curse Coliseum, que es el nuevo modo de juego, también vamos a poder ganar AXP. Y está el nuevo torneo. Pero bueno, para que lo vean más claro, vamos a entrar al Axie Infinity Classic. Como pueden ver, está el tema de la aventura, que sigue estando acá. Está la arena, que aquí es donde nos podemos jugar como jugamos anteriormente. Y está este tema del Axie, del Curse Coliseum. Una vez que le demos clic a Enter estos Axies, después no lo vamos a poder cambiar. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. Yo le doy a Enter, vamos a probarlo para que lo vean. Y automáticamente, dénse cuenta que aleatoriamente van a elegir uno de los tres Axies. Y me va a elegir aleatoriamente entre las cuatro cartas que cambie dos de ellas. Si le doy clic a Lamb, es Angry Lamb, automáticamente me dice cuál de las dos cartas quisiera. Bueno, yo quiero esta que es de PES, que también me funciona. Y aquí te dice cuál de las dos cartas prefieres. Y bueno, yo aquí creo que preferiría esta. Porque bueno, esta sí, es mejorcita. Entonces dénse cuenta que este Axie ya venía con Little Branch y tenía Lamb en la boca. Y en este caso se van a cambiar estas dos. Si lo doy a Start, automáticamente, dénse cuenta que me cambie el Axie y ya vamos a poder empezar a jugar. Cada ronda que nosotros juguemos, nos va a hacer un cambio a cualquiera de los tres Axies. Entonces la idea es elegir lo mejor para que podamos avanzar lo mejor posible y al final llegar a la recompensa. Bueno, arrancamos. Como pueden ver, ya no salen las cartas en la parte de abajo. Aquí tenemos la energía. Recuerden que cada ronda nos dan dos de energía y nos dan tres cartas. Eso a tomarlo en cuenta. Entonces, recordando un poquito los viejos tiempos. Vamos a intentar robarle y ganar uno de energía extra. Y mientras nosotros vamos recargando más cartas con estos Axies acá atrás. Vamos a ver si él también me robó. Prácticamente él utilizó sus tres cartas y me robó una. Ahí él quedó con cero de energía y yo tengo ahorita cinco de energía. Él tiene dos de energía y yo tengo cinco. Perfecto. Voy a recárgarme una de estas cosas. Vamos a empezar. Vamos a hacer presión. Seguramente con estas dos de energía no creo que ataque. Bueno, atacó, se gastó las dos de energía. Ese chivo pega duro. Recuerden que aquí sí afecta muchísimo de cuáles son las cartas que utiliza tu Axie. En este caso, si utiliza cartas de bestia, me va a hacer más daño a esta planta. Voy a intentar hacer esto. A ver qué tal. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver cómo sale. Seguramente me lo mata. Si no, igual gano una energía. De cualquiera de las dos formas. Vamos a ver. Sí, bueno, ya fue muy arriesgado hacer esto, pero... Igual para gastar las cartas. Ahora sí, con este Axie de acá vamos a terminar de rematar esto para hacerme un poquito más rápido. Creo que con esto es suficiente. Y por si a las moscas, aquí está. Vamos a ver. Vamos a intentar atacar con todo para terminar de matar a esta persona. e intentar quedar... Uf, se puso bastante escudo. Vamos a ver qué tal. Recuerden que aquí hay críticos. Vamos a ver si nos sale un crítico. A ver, la verdad es que no hay crítico porque obviamente tiene esta carta de acá atrás que quita los críticos. Perfecto. Y vamos bien. Ok. Bueno, yo creo que al final es esperar. En tal caso puedo utilizar esta carta, pero ya me lo van a matar. Vamos a ver que tantas cartas se gasten. Más que todo para hacer un poquito más de daño. Aprovechando que yo ataco primero, le hago un poquito más de daño. Perfecto. Ok. Ok. Recuerden que él tiene este Snage Shell, Sticky Woo, que lo que hace es confundirme. Entonces, bueno, vamos a verle este. Me quito el Stump con esto porque creo que se puede colocar dos 60 a 60. Bueno, vamos a hacerlo así, a ver qué tal. Vamos a hacerlo así. Uff, creo que me pasé, o sea, creo que fallé, lo hice mal, tenía que, me fallé una carta buena, pero bueno, ahí le hice daño y me subí dos. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver. Creo que tiene otra vez para ponerse el Sticky Woo este y tiene para ponerse bastante, voy a hacerlo ahora sí. Vamos a ver qué tal. Ah, es que el Sticky Woo. Ah, claro, nada más tenía dos de energía. Es que perdí la noción del tema de la energía y ya perdí, pero bueno, ya aquí gané. Con lo que se cubre, tiene dos de energía nada más. No creo que tenga mucho. Y terminamos ganando la primera partida. Aquí está. Y listo. Recuerdos del Axie Classic. Y bueno, como pueden ver acá, ya tengo una partida ganada en este mundo. Ya me manda a cambiar otro Axie de la Toro. Como pueden ver, ya tengo estos dos Axies que cambiaron y aquí ya me manda a cambiar otros Axies. Aquí voy a elegir este y este. Vamos a ver qué tal. Esto, esto. No, vamos a elegir este que está por acá. Le damos a Start y ya tenemos los Axies cambiados, ¿no? Pero bueno, les quería traer esto. La verdad es que me emociona bastante. Ya estoy jugando mucho más Axie Classic. Se me había olvidado lo mucho que me gustaba este juego. Me gustaría saber qué piensas si ya habías jugado este nuevo juego. Déjalo por acá abajo. Dale un like si te gustó y sígueme para más. ¡Gracias!